Señor especialista, de acuerdo al cronograma, ¿para cuándo? 28 de agosto del año 2015 a las 8 y 30 de la mañana. Esa es la audiencia que sigue, ¿no? 28 de agosto a las 8 y 30 de la mañana. Deberá, bueno, están notificados todos, porque todos están presentes, no necesitan de ninguna notificación, están presentes. A los señores defensores públicos, señores especialistas de audiencia, deberá usted expeditarles las copias de las acusaciones, tanto la primera y la segunda, y ellos a su vez tendrán la obligación de revisar los expedientes conforme a su deber y derecho que tienen como abogados. No se aceptarán, esta audiencia del 28 de agosto, no se aceptará ninguna clase de justificaciones de ninguna naturaleza, ni siquiera por enfermedad de cualquier abogado. Definitivamente verán otro reemplazante. Y la audiencia de todas maneras se hace con todos los apreciamientos que anteriormente se dijo malo agregado. Señor fiscal, ¿alguna observación? Ninguna, señorito. Señor procurador. Señor procurador. Señor procurador. En vista que esta audiencia ya se viene reprogramando desde el año pasado, en algún posible, y ante una posible frustración, si alguno de los imputados, sus abogados, no viniese, o lo presentasen días antes, sería bueno que estén preparados los abogados de la defensa, en este caso de la agencia de la oficina para evitar que se frustra nuevamente. Bien. Bien. Efectivamente, lo dicho por procurador es que es muy razonable, y efectivamente, los señores abogados, los dos abogados que van a asumir la defensa de los aprocesados ya indicados, deberán estudiar el expediente para que no, para que se vea que no haya, porque hay que estar en todas las probabilidades, entonces, si asumieran la defensa de otro señor, ver que efectivamente no haya, exactamente, que haya un conflicto entre ellos. Entonces, la juzgadora también ordena en este acto oficial la Defensoría Pública de Chiclayo, para que también estén presentes en esa audiencia dos abogados más, debiendo decir de que dichos abogados, lo mismo, que asumirán la defensa en el caso que fuera, pero también los abogados que ocurriera esto por la circunstancia que fuera, pues serán, conforme lo dije anteriormente, Poder Judicial, Colegio de Abogados, y todos los apreciamientos y procesos disciplinarios. Pero, de todas maneras, esos defensores públicos también deberán hacer un previo estudio del expediente para que no haya esta justificación la próxima audiencia.